Y durante el evento H3 Agroquimicals tuvimos la posibilidad de charlar con el economista Santiago Peña sobre el balance general del 2021. Él nos brindó sus perspectivas e hizo un juicio de valor acerca del papel que ha desempeñado el sector productivo en este periodo marcado por la pandemia. Les invito a ver el material. El cierre económico aparentemente es positivo. Si miramos los números, las estadísticas, se proyecta un crecimiento de cerca del 5%. Pero si miramos el desempeño realmente de cada uno de los sectores económicos es bastante desalentador. La economía sigue estando todavía en un proceso de retracción con respecto a los últimos tres años. El PIB per cápita sigue estando por debajo de lo que era en el 2018. Acuérdense que el 2020 fue un año de caída. El 2019 también fue un año de caída económica. Entonces lo que vimos este año es un salto estadístico donde obviamente el sector agrícola ganadero tuvo una relevancia importante. En el caso del campo, principalmente por el lado de los precios de los commodities que vino realmente de manera muy importante. Así que cuando miramos otros sectores comerciales, industriales todavía están bastante deprimidos. Y bueno, creo que la situación económica todavía va a estar difícil en los próximos años. Los últimos dos años han sido muy difíciles. El 2019 fue una sequía muy severa que afectó al sector agrícola. La caída del 2019 se debió al sector agrícola. Y bueno, el gobierno salió con una serie de medidas de inversión en infraestructura que fue muy bien recibida. Yo creo que fue una medida acertada. Y ya el 2020 nos enfrentó con esta pandemia que fue terrible. Realmente el impacto ha sido demoledor sobre todas las economías a nivel mundial. Hoy se está empezando a recuperar, pero todavía con costos muy elevados. Entonces, creo que se han tomado medidas. Creo que las leyes de emergencia, las medidas del Banco Central del año pasado fueron oportunas. Creo que el retiro de algunos de estos incentivos se retrasó. Y bueno, fue lo que llevó hoy a niveles de inflación bastante más alto de lo que el Banco Central establece dentro de sus límites. Y bueno, eso tiene costos sociales muy altos. Así que vamos a ver probablemente un deterioro de los indicadores de pobreza, un aumento de la pobreza que lo vamos a ver reflejado en un indicador que se va a publicar en marzo, abril del próximo año. Y bueno, creo que ahí hay que hacer un trabajo de contención. Y después creo que también aprender toda esta pandemia nos está enseñando el gran activo que tiene el Paraguay, que es el sector agrícola ganadero. Tenemos que cuidarlo más, entenderlo mejor. Muchas veces el sector político no lo entiende y plantea leyes y propuestas que obviamente van en contra de la producción agrícola ganadera. En el Paraguay tenemos esta gran fortaleza. Si Paraguay no cayó tanto en el año 2020, fue justamente porque tenemos un sector ganadero y agrícola que siguió trabajando, aún en pandemia, y en un mundo que sigue necesitando alimentos. Así que creo que por ese lado tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que trabajar más. Hay un potencial enorme para seguir trabajando en el campo y a través de eso poder generar mayores recursos para el Paraguay. El 2022 va a estar muy marcado, creo que por la campaña agrícola, que todo indica que va a ser una buena campaña. El pronóstico sería que haya un crecimiento del 4%. Acá lo que tenemos que ver es cómo hacemos que los indicadores sociales o los indicadores de empleo empiecen a aumentar. Y eso requiere de un mayor empuje por parte de ciertas políticas públicas que atraigan inversión, tanto a nivel local o a nivel internacional. La generación de empleo muchas veces viene a través de sectores comerciales, industriales, de servicios, no necesariamente a través del sector primario, que genera empleo, tiene toda una cadena de comercialización, pero el salto que necesita Paraguay viene de la mano de la industrialización. Y ahí creo que tenemos el gran desafío también que este gran potencial agrícola primario pueda convertir proteína animal en proteína vegetal, que obviamente tiene un valor agregado mucho mayor y genera empleo y tiene otros indicadores también positivos en la economía paraguaya. Alentar a los productores, están en el medio de la campaña agrícola. Ojalá que el clima siga sosteniendo. Hay algunas regiones que han tenido mejor clima, otras que no, pero claramente el Paraguay tiene un enorme potencial y tenemos que cuidarlos entre todos. Tenemos que seguir trabajando. El Paraguay tiene que seguir aumentando su capacidad productiva y a través de esto también generar mayor nivel de empleo. Así que alentarle y por supuesto desearle a todos un muy buen año.